Os presento el reto Domina la memoria de vídeo. Ya hemos pintado píxeles, hemos pintado píxeles de colores, líneas, fileas, columnas, hemos pintado un montón de cosas, pero ahora vamos a aprender definitivamente a pintar dibujitos en cualquier zona de la pantalla. Y esta es la parte más difícil de este nivel, así que vamos a ver estas actividades que son las que nos van a preparar para enfrentarnos al desafío final de este nivel, que ya sabemos que no es otro que pintar un sprite. Así es que vamos con el reto Domina la memoria de vídeo. Bien, este reto se compone de estas cuatro actividades que veis aquí. Lo primero que vais a realizar es un dibujito que veis aquí a la izquierda, que va a ser un dibujo de 4x8 píxeles, 4x8 de alto, en el que van a ver filas de distintos colores y lo vais a poner en la zona superior izquierda de la pantalla, pero utilizando todas las filas del primer carácter de pantalla. Bien, después, este reto que veis aquí es extender lo que hacéis en la primera actividad, que es pintar debajo de la línea de Ready 8 filas de colores subrayándolo, y eso os obligará a localizar las zonas y a pintar en esas ocho líneas concretas de pantalla. Cuando ya hayáis aprendido a localizar zonas concretas de pantalla como esa, vamos a hacer algo aún más difícil que es esto que tenéis aquí. Dibujar un cuadrado alrededor exactamente de los números de versión de Basic que aparecen en el mensaje de pantalla. Bien, si no os gusta esa zona podéis escoger otra, no hay problema, pero la cuestión es dibujar un cuadrado alrededor de tres caracteres, como veis aquí, sin tocar los caracteres. Y por último, posicionaremos en el centro de la pantalla un dado. Vamos a dibujar a mano nosotros un dado, una cara, pondremos por ejemplo el 6 como está ahí o cualquier otro, pero exactamente en el centro de la pantalla. Bien, vamos con los detalles de estos retos con exactitud. El primero, dibujar nuestras ocho filas de distintos colores en la zona superior izquierda de pantalla. Tienen que tener, como veis, cuatro píxeles de ancho, ocho píxeles de alto. Las filas tienen que ser consecutivas desde la primera hasta las ocho siguientes y estar en la esquina superior izquierda. Bien, este reto en principio, las condiciones son muy sencillas, pero veréis que no es tan fácil llevarlo a cabo. Bien, a continuación, extender ese reto y es pintar ocho filas de 40 píxeles, en este caso, 10 veces más ancho, justo debajo de la palabra ready. Hasta aquí, muy fácil, y este es uno de los dos más difíciles que tenéis que hacer. Este es un rectángulo en el que vais a hacer el rectángulo con dos colores y lo vais a hacer de, ojo, dos píxeles de ancho. Si os fijáis, aquí hay dos píxeles y aquí hay también dos píxeles de ancho en las dos direcciones. Y esos dos píxeles de ancho tienen que estar sin modificar el texto que hay aquí dentro, el texto 1-1. Tiene que estar exactamente alrededor, sin llegar a tocarlo, sin modificarlo. Además, como este programa ya va a ser más o menos largo para que podáis pintar todos los píxeles, el bonus en este caso consiste en hacer el programa lo más corto posible. Bien, por último, la preparación previa al desafío de este nivel, que es pintar un sprite. Esto es parecido a pintar un sprite ya en la zona centro de la pantalla, en el centro mismo de la pantalla. No hace falta que sea exacto, pero aproximado. Tenéis que pintar la cara de un dado con un tamaño de 8 píxeles de ancho y 7 de alto. Podéis pintar cualquier número, no tiene por qué ser el 6, el que vosotros prefiráis, la cara de un dado. Y, ojo, igual que antes, bonus si conseguís hacer el programa lo más corto posible. Bien, estos retos ya son más avanzados que los anteriores y son la preparación para el desafío. Así es que, revisad tranquilamente los vídeos de la pantalla, los vídeos en los que se os explica cómo se codifica la pantalla, dónde está cada fila para que podáis ubicarlas fácilmente, cómo contar los píxeles, lo que os hará falta para poder posicionar los colores y los píxeles donde vosotros queráis. Revisadlo con tranquilidad, no tengáis prisa, sobre todo, paciencia, porque vais a tener que hacer pruebas, probablemente no os saldrán a la primera, habrán cosas que os salgan mal y tendréis que calcular, tendréis que reposicionar las cosas, esto es cuestión de paciencia. Tened en cuenta que los fallos que cometáis serán los que os van a ayudar a entender mejor la memoria de vídeo, porque cada vez que falléis y tengáis que corregir, os hará repensar sobre lo que estáis haciendo y eso es lo que os va a hacer aprender. Así es que no os preocupéis, paciencia, practicad poco a poco, porque al final, cuando hayáis resuelto este reto, estaréis preparados para el desafío de este nivel que es pintar un sprite. Ánimo y a resolver este último reto.